Hay que tirarles a este bobo Hay que tirarles los equipos Alcacer por favor, unos 100 chicos ahí Fuerte Vamos a poner al ventas ahí Ah, era Ya era Ya era Vamos a finalizar con los otros No, dominio, dominio El fan, ¿ya ha terminado? Dale, dale, mata todo lo que te quieran acá El olé, el polero, todo ¡Meu deus! No, que le vuelvan a la persona que le pide bien Muy bien chicos, casi que miles cayó desde vos Excelente